Oye, pues sin creer que yendo aquí para todos mis compañeros vine a dejar un mandado acá a San Pedro y me tocó la casualidad de venir a dar la vuelta por aquí hacer una papelería hace muchos años perdón ahí por la metida de cambios pero mira nada más digo, ahora que andamos con todo recordando aquellas épocas delgante y están asustadas para todos ustedes que están, vengo aquí manejando y ahí está ahí está elgante un saludo para todos adiós